No intentamos, pero no pudo funcionar Todo me salió mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormís Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared Y saldré a buscarte con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez! 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 Lo intentamos pero no pudo funcionar Cuando te mire Cuando te mire besando a otro Cuando te mire besando a otro Me moriré Hace un par de días que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Lo intentamos pero no pudo funcionar Todo me salió mal Yo sí me Yo sí me enamoré Fuerte el aplauso amiguitos en casita Brandon felicidades Muchas felicidades Les toma asiento Brandon Tengo aquí la lista amiguitos Para nuestros amiguitos De el evento de la chilindrina Fíjense ahí les va Eduardo Gerardo Pot Luis Maulión Coto Emil Pérez Cajú Claudia Alcaraz Alondra Pérez Karime Fabiola Mónica Lidia Salas María Lilia Lara Rita Mendicuti Magdalena Mex Gerardo Narváez Nancy Ramírez Sofía Gallegos Valeria Narváez Jonathan Josué Canto Yuremi Ake Dulce Candelaria Ramos Y María del Pilar Acosta Amiguitos en casita Bueno pues El domingo nos vemos a las 12 En la función especial Del circo chino de Pekín Amiguitos Ori Kids y Tebe Kun Invitan Y después nos vemos a las 5 de la tarde En el Parque de las Palapas Este Festejando el Día de Reyes Por parte del LIF Y quiero comentarles amiguitos Que el lunes Verán este programa especial De la chilindrina En tu programa El lunes Aquí en tu programa Ori Kids De lunes a viernes A las 3 de la tarde Muchas gracias Brandon Muchas gracias a ti Ori Ya quiero que sea el Día de Reyes Magos Ya quiero que me entreguen mi regalo Preparen su cartita amiguitos Los tres Reyes Magos Melchor Gaspar Y Baltasar Ya nos vamos amiguitos Mañana estaré en la fiesta de Vanessa Vanessa Urbina Mañana me la pasaré de maravilla Amiguitos en casita Y un saludo a mis cuates De la casa hogar Children's Meal Ya nos vamos Quédense con la programación De TVCUN Muchas gracias Brandon Hasta luego Brandon Un saludo a tu familia Igualmente Adiós